Bienvenidos amigos, ¿cómo están? Amigos, ya saben que yo siempre leo sus comentarios en mis videos, me gusta estar al tanto de las cosas que les gusta Y en mis últimos videos es impresionante la cantidad de comentarios que hay pidiéndome que hable sobre el lobisón Así que vos que estás mirando este video, te invito en este momento a comentar Qué otros temas, qué otras cosas te gustaría que investigues Como el tema de este video que lo decidieron ustedes Si les gustan los videos que estoy haciendo, les gusta mi contenido, les pido porfa si me ayudan con un me gusta Compartan porfa el video en sus redes sociales, pásenlo a un amigo o una amiga, alguien que quieran que lo vea Suscríbanse a mi canal y activen la campanita, no se olviden así les llega la notificación de cuando subo video Muchas gracias por apoyarme con estas cosas que les pido porque el canal está creciendo muchísimo Así que siempre van a tener videos todo el tiempo Así que vos que estás mirando este video, ponete cómodo, ponete cómoda y empezamos El día de hoy vamos a investigar uno de los casos, una de las leyendas más conocidas Si queremos elegir un top 5 de leyendas más populares, podemos decir que el lobisón está ahí como en el puesto número 1 Antes que nada lo que tenemos que saber es que la idea del hombre lobo recorrió todo el mundo Esta idea de la luna llena de que el hombre se convierte en hombre lobo Aparece en canciones, se lo nombra también en un montón de películas, en un montón de cuentos, en un montón de cosas La verdad que el hombre lobo es como muy conocido Pero la historia del hombre lobo no es que es un invento del cine que surgió no sé en Estados Unidos Nosotros vamos a investigar el origen, vamos a investigar los casos reales de donde surgió todo esto El origen, la leyenda del lobisón, comienza con el séptimo y último hijo de un matrimonio que era Tau Ikerana Y a este séptimo hijo le cayó la mayor maldición, según la mitología guaraní Toda esta creencia de años y años dice de que la maldición que le cayó a este séptimo hijo Provocaba que las noches de luna llena de los días martes, o también se decía que los viernes Este hijo no podía evitarlo y se transformaba en animal con varias características Una mezcla entre un hombre y un lobo Y se dice que también mezclando otras características como la de un cerdo Se dice de que luego esta transformación sale de cacería toda la noche Hasta el momento en que se hace de día y ahí se lo devuelve a su forma humana Durante la noche se dice de que se la pasa recorriendo cementerios, revolviendo tumbas y alimentándose de carroña También recorre los corrales y chiqueros en busca de excremento Los que detectan la presencia del lobisón son los perros Y ante su presencia se la pasan aullando toda la noche La única forma de devolver al lobisón a su forma humana es disparándole con un arma bendecida Y que al volver a su forma humana se convierte en enemigo de quien intenta lastimarlo Esta leyenda amigos tiene muchos pero muchos años, es muy conocida, muy popular Y existen muchos testimonios de supuestos casos reales de personas que vivieron esta experiencia muy de cerca Hay mucha información Y esta creencia, esta maldición no era algo simple, no era una tontería Que solamente algunas personas repetían y listo Gente esto desde años atrás era algo a lo que se tenía mucho miedo En el origen de todo esto, cuando un matrimonio tenía un séptimo hijo Por miedo a la maldición a este hijo se lo abandonaba o se lo sacrificaba Y si lo querían salvar decían que en su nacimiento tenía que ser bautizado por 7 iglesias diferentes Y escuchen lo que voy a decir ahora porque es lo que más me llamó la atención Y que por eso les digo que no era algo simple En Argentina en el año 1973, el presidente Juan Domingo Perón Dio formato legal al decreto número 848 Y esta ley que se puso es que vos podés ser apadrinado por el presidente Para evitar de alguna forma de que ese séptimo hijo sufra la transformación Esto me voló la cabeza, o sea el presidente se metió en esto El presidente hizo una ley, hizo esto por el lovisón Y ahora que sabemos de qué se trata, sabemos el origen, sabemos cómo es que pasa esto Les voy a contar en detalle sobre varios casos que se dice que son reales Como les nombré antes hay muchos testimonios y hay muchas cosas que se dicen que pasaron Hay un caso que ocurrió en la provincia de Buenos Aires en Chivilcoy En el año 1877 Una familia tuvo 7 hijos varones seguidos Vendieron su campo y se fueron a vivir a la provincia de Mendoza Quienes conocen el apellido de esta familia dicen que no hay que mencionarlo Porque te trae mucha mala suerte Un señor, un peluquero del barrio, dice que vio el lovisón Ya que este en su vejez volvió a Chivilcoy Y le contó que en su infancia se había transformado 3 veces Y su padre, aunque no tenía ninguna creencia religiosa Lo hizo bautizar por 7 iglesias diferentes Otro caso fue en Alemania en el siglo XVI El famoso caso de Peter Stamp Un supuesto lovisón que asesinó a un montón de personas que lo habían ofendido En especial mataba y devoraba a muchachas y a niñas Las personas de este lugar alertados por la situación lograron perseguirlo y atraparlo Lo torturaron, lo ejecutaron y su cabeza la colgaron en la entrada de la ciudad Y ahora les voy a contar en detalle un caso que ocurrió en el campo Ustedes piensen una cosa Esto del lovisón en su origen era como que no se creía mucho Se pensaba de que era imposible de que esto pueda pasar Así que siempre estaba la duda Te decían capaz que había un séptimo hermano donde vos vivías Y no te importaba porque decías que esto del lovisón era mentira Que es todo un invento Y así es como pasa en la historia que les voy a contar En el campo había un hombre muy solitario que siempre se lo veía trabajando Y que él era el séptimo varón de un matrimonio Este señor solitario conoció una chica que vivía en su pueblo Una chica muy querida y se puso en pareja con él Y en el momento en que esta chica cumple 25 años Se empieza a contar a los del pueblo que se quiere casar con este señor Y ahí es cuando todos le empiezan a advertir Le empiezan a decir de que lo piense bien De que este señor es muy raro Que es muy misterioso Que siempre está muy solitario y que no habla Que tiene actitudes raras Y le decían por favor no te cases con él Es el séptimo hijo varón Le decían que era un lovisón Y como les digo de que muy pocas personas creían en esta historia De que se podía transformar La chica ignoró todo lo que le dijeron Ella estaba enamorada Así que se casó con este señor Obviamente no ibas a dejar a la persona que amás Porque te están diciendo de que se va a transformar en un lovisón Al comienzo todo iba bien Tenían una vida normal Vivían juntos en una misma casa Tenían una vida simple Una vida sencilla Y en esta primera etapa Ella comenzó a ignorar ciertas actitudes de su esposo Que eran como cosas raras Como por ejemplo que en el momento del atardecer de los jueves Su marido se sentaba en una ventana de la casa Que daba hacia el este También notaba que su marido no se dormía Daba vueltas en la cama Estaba inquieto Lo encontraba en la ventana Mirando siempre por la ventana a la noche Y ella le preguntaba Ey, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás ahí mirando a la ventana? ¿Qué estás mirando? Y aunque ella se preocupaba Le preguntaba a ver si estaba bien Si le pasaba algo Él la ignoraba No le respondía Estas actitudes raras De que se lo encontraba serio De que no quería responder De que no le hablaba Iban todo el tiempo apareciendo Iban en aumento Hasta que ella se dio cuenta Que los martes y los viernes Su esposo desaparecía En el medio de la noche Se levantaba y se iba sin decir nada Como un animal siguiendo su instinto Y como les dije Que el lobisón siempre regresa A su forma humana En el momento del amanecer Este señor regresaba Como si nada En el momento del amanecer Y se acostaba en su cama Y ella se hacía la dormida Para no pelear Para no decirle nada Porque estaba teniendo Mucho miedo De lo que estaba pasando Ella iba soportando Esta situación varios días Hasta que un día No aguantó más Se hizo la dormida Esperó que él se levante Y en el momento En que él se levantó Y se fue Ella se levantó también Y fue tras él Tenía que saber Que estaba haciendo su esposo Ella lo iba persiguiendo Manteniendo distancia Quería saber Que estaba pasando Se dice que la luna llena Estaba inmensa esa noche Ella estaba viendo Su esposo avanzar En el medio del campo Hasta que de repente Parece que le da una puntada Se agarra del dolor Y se tira al piso Ella lo sigue observando De lejos asustada Y a pesar de todas las cosas Que le habían dicho Los vecinos Las advertencias La creencia del séptimo hijo varón De que había que tener cuidado Ella no creía nada de eso Y en ese momento Se sorprende Porque ve como su esposo Se transforma en un animal Ella totalmente traumada Empieza a retroceder Se empieza a alejar De esta situación Porque ve algo horrible Y en ese momento Este animal la escucha Y comenzó a perseguirla Con muchísima rabia Porque en ese momento No era su esposo Él se había transformado Ella con muchísima adrenalina Corriendo y escapando Se logró trepar un árbol A donde su esposo No llegaba a atraparla Y a los gritos Y en el medio de la desesperación Le decía de que era ella Que era su esposa Le decía su nombre Le decía que no le haga daño No le lastimen Y en ese momento Su esposo frena Empieza a retroceder Y se la queda mirando Como que se da cuenta De lo que está pasando De alguna forma La reconoció Sabía que era ella Su esposa Salió corriendo Y desapareció En el medio del bosque Ella logró bajar del árbol Y volvió a su casa corriendo Ella se quedó en su cama Llorando Rezando durante horas Hasta que en un momento De tanta angustia Se quedó dormida En un momento Se empieza a despertar Porque escuchaba ruidos En su casa Escuchaba pasos en la cocina Y en el momento En que se acerca Ve a su esposo sentado Poniendo leña Calentando la casa Como si no pasaba nada Y ella con muchísimo miedo Súper asustada Le empezó a contar Lo que hizo su marido anoche Que lo vio salir de la cama Que lo siguió Que vio que se transformó Y a todo esto Él se empezó a reír Se empezó a cagar de risa Como que le estaba contando Un chiste Y le decía De que seguramente Tuvo una pesadilla Y que como se va a transformar En un hombre lobo Se le reía Y se le reía sin parar Ella insistía Súper asustada Le decía En serio Te estoy diciendo Que te vi transformarte Y él obviamente Se reía Lo que le estaba contando A su esposa Era algo muy raro Ella luego de esta situación Que su esposo no le cree Que se le ríe nada más Y hace como si nada pasara Ella decidió agarrar Todas sus cosas Terminó con su matrimonio Le dijo que no lo quería ver más Y se fue de su casa Ella de esta forma Se pudo salvar de la situación La información que hay No se sabe más que pasó Pero la creencia dice De que en algunas noches De luna llena No hay que andar solo En ese lugar Porque a veces a lo lejos Se puede ver como un perro Muy grande Y se escuchan durante la noche Los sonidos Los perros aullando Y todo como que hay una presencia Amigo Yo sé que todo esto Suena como muy loco Suena como una fantasía Un cuento Pero esto no lo estoy inventando yo Es una leyenda De las más populares Tiene muchísimos Pero muchísimos años Esto de lo que son Y son estas cosas Que hoy en día Son difíciles de creer Cada uno de ustedes Puede pensar si es real Si es falso Pero quién sabe Quizás en algún momento Si pasó algo Si hay testimonios Que cuentan estas cosas Que si vivieron una situación Nunca lo vamos a saber Pero hay mucha gente Que dice de que esto es algo real De que en algún momento De su vida lo vio Hay bastante información Y testimonio Salimos a recorrer las zonas rurales Para hablar con quienes aseguran haberlo visto ¿Usted vio al lobisona una vez? Si he visto O sea que existe Existe ¿Cómo es? Más o menos así Un perro se transforma Más o menos grande Arqueado así mejor dicho Y a mí me dijeron Que dice que camina con el codo Es mano de perro Bueno gente Hasta acá llegamos con el video De hoy Muchísimas gracias Por apoyarme con un me gusta Compartir el video Pásenlo a alguien Y suscríbanse al canal La verdad es que no importa Si pensás que esto es verdadero O es falso Sea como sea Es algo muy interesante De investigar Me entretuvo mucho Buscar esto y contarlo Así que ojalá te haya gustado Nada más que decir gente Así que nos vemos en la próxima Cuídense Yo soy Lucas Hrastel Paz Lucas Hrastel Ague Ague Lucas Hrastel Bienvenidos a mí ¿Cómo estás? Lucas Hrastel Y gracias Algo Alto batido